Me ha interesado mucho y me pasó cantando muchas canciones en casa, como Daudilio González, mexicana, como Tony Aguilar, que decía, sonaron, todo esto, lo otro, que decía así. A los 74 años, yo lo esperaba hacer esto. Por eso es que me fascina, porque esto es muy activa. Spendiendo este pasado weekend, el todo weekend, con mi 6-year-olda hija y soy el único que para que se juegue con él. Así que, él ha pasado un buen parte de la tarde de la mañana, solo jugando en el back yard. Yo lo gocé, yo me la disfruté, bien chévere, todo muy bonito, y me gustó el programa. Y entonces, cuando oigo música, como que se me entró por los pies. Como que estoy en el aire bailando, porque me gusta darle alegría a los demás, tú sabes, a los demás, me encanta eso. At the beginning, when we were doing those exercises, the breathing exercises, and the warm-up, I thought that was the best. It was like being on TV right then, and it's the great, it's the best. An hour FaceTiming with my 4-year-old grandson, it was so much fun. Three times, in one day. We slide all day long on the ice-covered stone steps of the neighborhood houses down the street. Estamos llegando a la parada, se abre la puerta, una señora me susurra, aquí te bajas tú. El tiempo se fue, y los viejos también. Y la epidemia está acá, y la muerte también. ¡Si! ¡Ha! Aplausos